Bienvenidos a la tierra de las historias, este es nuestro Pungarabato, el municipio de todos, donde nacen los sueños, donde crecen las esperanzas. La tierra donde se siembra con pasión para cosechar alegrías, esta es la tierra donde la gente se enamora. La tierra del trabajo, esta es la tierra que nos ve crecer con la frente en alto, y para gobernar se requiere un liderazgo con la misma pasión que su gente. Este es el corazón de la tierra caliente, que sigue latiendo con la intensidad de su historia. Y si el pueblo de la tierra caliente es inmensamente grande, del mismo tamaño es su corazón. Bienvenidos al segundo informe de gobierno Aquí está nuestro compromiso, contigo, cumpliendo a fondo nuestra palabra. Presidencia En este año el presidente municipal otorgó más de 3.000 audiencias. Hemos aplicado una política de puertas abiertas, de acercamiento con la gente. Hemos entregado más de 2.000 apoyos directos a personas de escasos recursos, en condiciones vulnerables que han solicitado apoyos para traslados de pacientes, medicinas y ataúdes. El alcalde Daniel Basulto de Nova cumple con la población de acercarse a la gente, que menos tiene, entregando equipos y herramientas de trabajo con recursos propios del municipio para generar autoempleos. Transparencia Tenemos uno de los sistemas más avanzados de transparencia en Guerrero. Al mantener nuestra nómina en internet, cantidad de personal y el monto de la nómina, que es una información que solo en Pungarabato podrás encontrar todos los días. Por nuestra información al público, el presidente Daniel Basulto de Nova recibió un reconocimiento por estar entre los 10 municipios más transparentes de Guerrero. Oficinas recaudadoras Para apoyar a las familias de Pungarabato, desde enero hasta julio se aplicó un programa de descuentos del 15% en año actual y 50% en rezago, en reglamentos, catastro, multas de tránsito y expedición de licencias. Registro civil En lo que va del año, hemos logrado realizar 572 trámites de registros totalmente gratis. Y ahora, ya contamos con una expedición de actas foráneas, donde el alcalde también ha apoyado a las personas de escasos recursos económicos, para que el municipio absorba el gasto de los trámites. Seguridad pública Desde el 2014, la Policía Municipal de Pungarabato, como la de toda la región, no tiene armas. Hemos gestionado para recibirlas y estamos en espera de la respuesta federal. Aún así, nuestros elementos dan servicio de seguridad sin armas en puntos importantes, en coordinación constante con las instancias de gobierno estatal y federal. Nuestros policías de tránsito atienden no solo los cruceros, sino también las entradas y salidas de las escuelas. Este año se promueve el uso de casco para disminuir los riesgos en accidentes de motos, en tanto que Protección Civil trabaja las 24 horas. En esta temporada de lluvias, está al tanto del crecimiento de los ríos y bajaderos de agua. De esta manera, Pungarabato se coordina con todos los grupos de servicios como Rescate y Urgencias, Cruz Roja y Bomberos, que a medida de nuestras posibilidades, estamos cumpliendo el compromiso de apoyarlos. Servicios Municipales Es Altamirano el centro de desarrollo más importante de la región. Por tal motivo, recibe a miles de calentanos todos los días. Se requiere de un gran equipo para retirar 70 toneladas diarias de basura, atender todos los parques y jardines y mantener limpias las calles. Dentro del vivero municipal, se ha logrado reproducir más de 8.000 árboles frutales, de sombra y de ornato, de las cuales se han donado a particulares, instituciones y comunidades. Diariamente se requiere de un gran equipo para mantener 8 parques y un kilómetro de parque lineal de la Avenida Independencia. Nuestro equipo trabaja no solo para limpiar las calles, sino también para mantener las condiciones del espacio donde se tira la basura. También se limpiaron los mercados y se mejoró la imagen del rastro. Se fumigaron en coordinación con la jurisdicción sanitaria. Se rehabilitaron 30 metros de drenaje y coladeras en el área de reses. Se rehabilitaron los baños en Mercado Salvador Santa María. Se cambiaron 15 coladeras con sus respectivos marcos de herrería en el Mercado Lázaro Cárdenas. Y se dio mantenimiento a las cortinas de los mercados. Para que todo nuestro equipo logre un resultado más eficiente, hemos dotado en diferentes momentos de herramientas y equipos para que Pongarabato esté mejor atendido. Agua potable. Cada 15 días le damos mantenimiento a nuestra planta. Estamos mejorando la captación. Cada 6 meses le damos mantenimiento a los motores. Gastamos en reparación de motor y columna de bomba del cárcamo. Se atendieron 500 jugas de agua. Estamos gastando por la adquisición de sulfato de aluminio para aplicación al depósito de agua para sedimentar las partículas de tierra. 600 cada mes. Por adquisición de cilindros de gas de cloro con un costo total 206.215 pesos para desinfectar el depósito de almacenamiento de agua cada mes. Actualmente se cuenta con un padrón de agua potable de 8.127 y pagan solamente 2.867 usuarios, lo que representa solo una tercera parte que cumple con su pago puntual. Aún así, Pungarabato cumplió legal y cabalmente con la calidad de cloro en toda la ciudad. Según lo confirmó la Secretaría de Salud, las lluvias y una red obsoleta han afectado la distribución, pero todos los días trabajamos para darle agua a las colonias donde hace falta. Alumbrado público. Hoy en Pungarabato tenemos 4.050 luminarias, de las cuales 3.297 corresponden a la cabecera municipal y 753 se encuentran en las diferentes comunidades. El costo mensual promedio del alumbrado público del municipio de Pungarabato es de 310.087 pesos. En este año cambiamos 300 lámparas y logramos instalar 100 nuevas en diferentes colonias y comunidades. Además, mejoramos todos los semáforos de la ciudad y los hicimos funcionar, de tal forma que generamos mayor seguridad y orden en la vialidad. Desarrollo rural. En Pungarabato generamos condiciones para el campo. Este año estamos invirtiendo 3 millones y medio en el programa de fertilizante, beneficiando a más de 1.000 campesinos. Se elaboraron 43 expedientes técnicos para la solicitud de proyectos a la Segadego, dentro del programa de concurrencia con entidades federativas, con la aportación de 350.000 por parte del ayuntamiento y 350.000 de aportación por parte del gobierno federal y estatal, haciendo un total de 700.000 destinados a ejercer este programa. Pero también estamos comprometidos con la ganadería. Somos el primer municipio en Guerrero en encabezar el apoyo a los ganaderos. Quiero también hacer el reconocimiento público al único presidente municipal de todo el estado de Guerrero que ha cooperado y que ha trabajado de la mano de los ganaderos. Me refiero al licenciado Daniel Basulto, que lo tengo que expresar, lo tengo que decir con sus palabras. Es el único presidente que le está metiendo y le está invirtiendo recursos para que se lleven a cabo los compromisos que se establecieron con la Secretaría y Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Oficinas de enlace. En este municipio tenemos dependencias que nos permiten enlaces con el gobierno federal como Profeco, que atiende a toda la región de la Tierra Caliente, defendiendo al consumidor. También contamos con la Oficina de Relaciones Exteriores, que permiten ayudar a toda la población calentana a agilizar sus trámites. Se han expedido 2.953 pasaportes, atendiendo a un aproximado de 4.000 personas, mientras que la Oficina del Migrante logró 18 proyectos de autoempleo y talleres de capacitación. Desarrollo Social. El DIF está llegando hasta donde el corazón lo exige. No hemos parado de trasladar las despensas a los domicilios de la gente de escasos recursos. 2.000 despensas se han dado a personas en condiciones vulnerables, pero además se aplicó un extenso estudio en todo el municipio y con recursos que egresan de los baños municipales, se ha entregado lo siguiente. 100 sillas de ruedas estándar, una silla de rueda parapléjica, 200 bastones, 50 andaderas, una andadera con cómodo, una estufa de 3 quemadores, un exprimidor de jugos, 50 zapatos para niños, 200 colchonetas, 110 lentes gratuitos, 30 útiles escolares. Como nunca antes, un garabato está atendiendo a los sectores más necesitados y compartimos con las familias una forma cercana de gobernar. El DIF además mantiene su atención con psicólogos y personal especializado en necesidades y problemas familiares. Contamos con una oficina de defensa del menor para casos que requieren atención jurídica. Contamos con cursos de manualidades, cocina, talleres de costura, atendemos a los adultos mayores y niños. En coordinación con el DIF estatal, mantenemos el programa de desayunos calientes y desayunos fríos. Se gestionaron 62 paquetes para proyectos de animales de granja, molinos y láminas. El DIF mantiene también su academia con cursos de belleza, manualidades, secretariado, inglés, corte y confección con un promedio de 31 alumnas. En Pungarabato también se atiende de manera especial a las mujeres con una oficina de la instancia de la mujer que mantiene talleres especiales de autoempleo y desarrollo, así como cursos y asesoría. Recientemente abrimos la oficina de poder joven. Nuevamente se cuenta con todos los servicios para este sector, con computadoras, áreas de juegos de mesa, proyecciones y conferencias especiales como la conferencia, mitos y realidades de la sexualidad. En salud, ya contamos con un consultorio totalmente gratuitos en las oficinas del DIF. También con un consultorio dental en el Centro de Desarrollo Comunitario. Hasta el momento, estas son nuestras cifras. 2.625 consultas médicas con medicamento, 53 fumigaciones, 36 visitas a cámaras frigoríficas y mercados, 11 apoyos a otras direcciones, 378 consultas dentales, 19 traslados con el servicio de ambulancia. Este año, tenemos la cifra de 3.303 beneficiarios del programa de Próspera, 2.266 beneficiarios, adultos mayores y 37 de Pensión Guerrero. Actualmente se encuentran operando 12 comedores comunitarios y cada uno atendiendo a 120 beneficiarios en las localidades de La Bolsa, Jario y Pantoja, Los Limones, Las Querendas, Santa Bárbara y las colonias Lázaro Cárdenas, Morelos y Sirian Gordo. Con la alianza que logramos con la educación, este año logramos traer el Coloquio por la Paz, coordinado por la Secretaría General del Ayuntamiento, que es un taller para maestros componentes autorizados por la UNESCO y con intenciones de atender desde las aulas los problemas de conducta sociales. Deportes, como nunca antes, mantenemos en Pungarabato cursos de Taekwondo, Box, Volleyball, Zumba y tenemos abierta nuestra unidad deportiva al público con mejores espacios. Con apoyo municipal, hemos impulsado cuatro primeros lugares a nivel estatal de equipos de Volleyball y Fútbol en diferentes categorías. Dos segundos lugares y los impulsamos en su participación nacional. Cultura Hemos puesto a operar el Centro Cultural como nunca antes. Somos el municipio con más proyección a la cultura en la región, con 12 presentaciones de libros, 40 presentaciones de cine, 40 participaciones del ballet folclórico y grupo musical del Centro Cultural, que además cuenta con talleres de danza, cursos de temporada de baile, pintura y lectura. Pero además, hemos tenido eventos de primer nivel con la presentación de la Filarmónica de la Novena Región Militar y del tenor guerrerense Giovanni Catalán. Queremos llenar de cultura el municipio y trasladarla a las calles entre niños y jóvenes. Después de concertar con el cabildo y comisarios, este gobierno está aplicando el recurso de obras de acuerdo a las necesidades más básicas que nuestra gente requiere. Para garantizar el servicio básico del agua, nos estamos esforzando por construir y reestructurar la red en la ciudad, que tiene más de 30 años funcionando. Queremos que haya agua en todos los pueblos, en cada colonia, en cada rincón, con perforaciones nuevas, que por primera vez fueron proyectadas con obras sólidas, que darán servicio no solo en lo inmediato, sino también a futuro. Este es un reto que no ha terminado, pero estamos avanzando con paso firme, porque así lo pide el pueblo. De la misma magnitud, reconstruimos la red de drenaje, como en Tanganguato, donde el presidente municipal recuperó una obra perdida, para consolidar la red con más de 3.924 metros lineales, de tubería y 78 pozos de visita. Con esfuerzo conjunto, entre el pueblo y gobierno, estamos logrando que se aterricen las obras. En un año de esfuerzo, el gobierno municipal, logró restaurar y ampliar la red de drenaje, en 6 kilómetros 563 metros, una cifra histórica, que por primera vez, se consigue en un año de gestión. Lo hicimos en comunidades y colonias, con más urgencia. Lo instalamos en zonas, donde era necesario, pero estamos respondiendo con proyección, en zonas urbanas, donde no había red de drenaje, tal y como el pueblo lo ordenó. Una obra básica y primordial, que no se ve, pero nos complace en servirle a nuestra gente. De esta manera, encendimos una luz en colonias populares, invirtiendo en la ampliación, de la red de energía. Quiero agradecer al presidente municipal, por haber ingresado la luz eléctrica para la colonia, hacía falta, ya que hace mucho tiempo, bueno, nunca había habido un servicio para acá. Así, generamos progreso, mejorando los servicios, invirtiendo donde más se necesitan. Llevamos la red de energía eléctrica, a colonias donde por años lo solicitaron, y ahora, respondemos con una mano amiga. En un año, hemos logrado responder, a la construcción de nuevos colectores, de agua pluvial. Estamos encauzando, las corrientes de lluvia, para darle certeza urbana, a las familias de Pungarabato. Como nunca antes, hemos invertido en restaurar, más de 2 kilómetros, 300 metros de pavimento destruido, con el programa de bacheo en la ciudad. Restauramos colonias completas, como Invisur, calles del centro, y colonias populares. Rastreamos los caminos rurales de la ciudad, en Los Mangos y La Conchita, y proyectamos llegar a todas las comunidades, como la gente lo pide. No es posible lograr todo, si estamos solos. Por eso, agradecemos a los maestros, padres de familia y alumnos, con quienes hemos hecho, una gran alianza por la educación. Como nunca antes, hemos invertido en las escuelas, sumando esfuerzos con las instituciones, nos hemos dado la mano, para construir obras básicas. Generamos así, con un bajo presupuesto, un mayor alcance, porque lo hicimos juntos, porque este gobierno, reconoció en cada maestro, su esfuerzo, en cada padre de familia, la esperanza, de ver a sus hijos progresar. Y así, hemos construido, lo que parecía inalcanzable. Rehabilitamos con sentir, los espacios públicos, como las fuentes danzarinas, que con ingenieros locales, se logró que se pusieran a funcionar. También lo hicimos, en la glorieta de los héroes, y el mirador a Changata, ubicado en el ejido de Sinawa. Reconstruimos lo que parecía olvidado, y levantamos lo que estaba tirado. Queremos ver familias fuertes, queremos un gobierno con rostro humano, que invierte en las familias, de manera directa. Por eso, aplicamos el programa de viviendas, con recursos municipales. Construimos un nuevo comedor comunitario, en Colonia Popular, de Sirian Gordo. Remodelamos las instalaciones de reuniones, de las beneficiarias de Próspera, y las oficinas de prevención social. Pero también, proyectamos con sentido humano, las obras de urbanismo, que no solo se tratan de concreto, sino que con cada pavimentación, se restaura la red de drenaje, agua potable, y alumbrado público. Llegamos a las colonias populares, a donde las obras de urbanismo, eran una deuda social, con las familias de bajos recursos. Zonas olvidadas, de ya requerían, de la mano del gobierno municipal. Ahí llegamos, a donde el corazón que nos mueve, nos trasladó, con nuestra gente, con las mujeres y los niños, que pedían atención. No son obras de pavimentación solamente, se trata de obras de felicidad, para las familias, se trata de progreso, de transformación. No son todas, el 2017, todavía le restan meses de trabajo, para concluir, todo lo que programamos al principio, como ayuntamiento. Así estamos construyendo, un proyecto ambicioso, en la avenida, más vista de Altamirán, que concentra a todos los calentanos, dándole seguridad a los visitantes, con un sistema avanzado de semáforos, con nuevos espacios para caminar, con una proyección de mejor imagen, de mayor amplitud para caminar, para permitirle al comerciante, que genera progreso, una zona de respeto para sus clientes. Lo que encontramos destruido, lo hemos cambiado por certeza de progreso, lo que estaba perdido, lo estamos recuperando para tu bienestar. Como nunca antes, en la unidad deportiva, se construye una cancha digna para los deportistas, que tendrá pista de tartán, cancha empastada, gradas, y vestidores dignos para los deportistas. Llegamos aquí, a este punto crucial del planeta, donde nos hemos dado cuenta, que gracias a todos, a nuestra gente, estamos avanzando. Hemos informado de 78 obras, en Pungarabato, acciones y gestiones alcanzadas, por la administración que encabeza, Daniel Basulto de Nova. Este es el corazón de la Tierra Caliente, y queremos que este corazón, lata muy fuerte, que lata con pasión y alegría. Queremos que este corazón, lata tan alto, como su gente, como su grandeza histórica, que contagie a toda la región, y que le vaya bien a todos. Y recuerden, que si a Pungarabato le va bien, le va bien a toda, la región de la Tierra Caliente. Muchísimas gracias, y Dios me lo bendiga.